Su compita Juaco Rivera les presenta una rolita para unos gallos de guerrero Que se escuche machín, que retumbe el estéreo Desde Texas, el rapero Potosino, y esto dice así Alvergazo bien pa' arriba con la mente positiva Nadie lo derriba, zumba y zumba En Norte Carolina, es el que aquí Figueroa se altera y se activa Alvergazo bien pa' arriba con la mente positiva Nadie lo derriba, zumba y zumba En territorio de Norte Carolina, es el que aquí Figueroa se altera y se activa Mi compita es de guerrero, estado de grandes gallos Pero radica en el gabacho sencillo, más lo dejado Si lo miran alterado, es por efecto de sustancias Desde plebe a trabancado, le ha gustado la vacancia En la pinche construcción, aprendió a hacer su jale Haciendo verde, decía madre, pero le encanta el desmadre Un paseo y unas virongas, agrégale un toque de cuch Para elevarme de la que he fumado un push Silverado mamalona rojita, bien paletosa Que retumbe las cocinas con puras rolas flacosas Se me mete el demonio cuando me engüilo chingón Cargo mi espadra fajada y otra por ahí de pilón Hoy en día está cabrón, cualquiera se te revela Si me tientas no le pienso pa' matarte a la verga Cargadores abastecidos con parque suficiente Y arrímate corriente Alvergazo bien pa' arriba con la mente positiva Nadie lo derriba, zumba y zumba en Norte Carolina Quequín Figueroa se altera y se activa Alvergazo bien pa' arriba con la mente positiva Nadie lo derriba, zumba y zumba en Norte Carolina Es el quequín Figueroa se altera y se activa Llega El pelón toro y tronco fieles son los personajes En la silverado acompañan unidos Buen blindaje visto de camuflaje es mi gusto Aunque el escale envidiosos andan rondando Y yo digo que chale hagan lo suyo y tantan Para que tanta mamada me quieren ver tropezar El que obra mal, mal acaba El mundo está lleno de trabas Pero voy tumbando barreras Que aquí giran siempre cruzando fronteras Tatuajes tintan mi piel Tienen su significado Mi morrita a mi lado Una familia yo he formado Son motor, mi gasolina Para seguir cabalgando Por mi familia respondo Si los tocan la corta recorto En corto No se sorprendan si me pongo un poco loco Así soy yo, sigo siendo el mismo Aunque ladren que ya cambie Y que ahora soy otro Eso yo no lo noto Unas heladas caen bien para lo estresado Yo Un buen corrido tumbao Un rap relajado Del compa Cuaco Siempre fui bien desmadroso Creo que desde el parto Si tú no tienes te ayudo Lo mío te comparto Ahí que doy un saludo Para toda la raza Que se la rifa la construcción En la carpentería De parte de Cuaco Rivera Que andamos al chingazo Con la bendición de Dios Saludos para toda mi gente Que sigue firme Hasta el día de hoy La mera poipa ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?